Hoy vamos a preparar pastel de langostino con pan de molde. Ya verás qué sencillo y qué vistoso queda. Lo primero que haremos será en un bol grande poner atún. El atún es importante que esté bien escurrido. Tenéis las cantidades de los ingredientes tanto al final del vídeo como abajo en la caja de descripción. Como ya hemos puesto el atún, ponemos encima los palitos de cangrejo que he cortado por la mitad y después en trocitos pequeños. Se lo añadimos al atún. También la lechuga que previamente he lavado y he picado muy finita para que no aparezcan trocitos grandes en el pastel. Por último he añadido mayonesa. Le he puesto 3 cucharadas grandes. La mayonesa es lo que va a hacer de pegamento para todo el pastel. Entonces es importante que no nos pasemos con la cantidad. Tiene que quedar hecha una pasta espesa. Así es como queda el relleno. Tiene que quedar espesito. Ahora coge el plato donde lo vayas a presentar y le pones encima un molde. Mejor si es desmoldable. El mío mide 20 centímetros de diámetro por 7 de alto. Pero si el tuyo tiene otras medidas no importa. Lo vas adaptando que es muy fácil. Y vamos a cubrir toda la parte de abajo con pan de molde. Vamos colocando encima, partiendo y ajustando el pan de molde a toda la parte de abajo. Es importante que el fondo quede completamente cubierto. Esto es como hacer un puzzle. Vas encajando una y otra y rellenando trocitos. Y ya tengo la primera capa lista. Encima vamos a colocar unas cuantas cucharadas de relleno. Voy a poner de entrada 3. Y a ir extendiéndolo para ver cómo queda y si lo cubro completamente. Es importante que vayas llevándolo hasta los laterales y que lo aprietes un poquito sobre el pan de molde. Como veo que me falta un poquito de relleno, le añado otra cucharada y voy extendiéndolo. Sobre esa capa colocaré otra de pan de molde. Igual, vamos partiendo y ajustando al molde como es redondo. Tengo que adaptarlo un poquito. Y vamos colocando trocito a trocito hasta tener toda la superficie de esa capa cubierta. Volvemos a poner otra capa de relleno. Que ya sabemos que tenemos que poner 4 cucharadas de relleno. Y extenderlas muy bien a los bordes y apretando un poquito sobre el pan de molde. Y sobre esa colocamos de nuevo otra capa de pan de molde. En total son 3 capas de relleno y 4 capas de pan de molde. Porque la última tiene que ser también de pan de molde. Y cuando esté listo se tapa o con film transparente o con un plato. Y se lleva al frigorífico durante una media hora o una hora para que todo se asiente y se compacte. Mientras, vamos a continuar preparando la decoración. He hervido durante 12 minutos unos huevos. Y ahora les voy a separar la clara de la yema. ¿Por qué? Pues porque voy a rallar la yema para hacer la decoración final. Los huevos los podéis utilizar o bien en el relleno, las claras de los huevos, o bien para hacer unos huevos rellenos. O cualquier otro plato que acompañe este pastel frío de langostino. Rayo la yema y ya tendré parte de la decoración preparada. A continuación hay que pelar los langostinos, que ya están cocidos, y quitarles el intestino. Para eso se le da con un panillo, con cuidado, y se va sacando. ¿Lo ves? Sale sola. Esa parte la retiráis y se repite con todos los langostinos. Cuando hayas terminado, se saca el pastel de la nevera. Es muy fácil, solo es abrir e irlo retirando con cuidado. Como ves, ha quedado perfecto y ya está compacto y bien. Tiene una pinta fabulosa. Ahora, para decorarlo, vamos a poner una capa de mayonesa por arriba. Ten en cuenta que la mayonesa también nos va a tapar las uniones del pan de molde. Entonces, puedes ponerla solamente por arriba o también por los laterales, como más te guste. Y otra función que tiene es fijar la decoración que le vamos a poner ahora. Le voy a colocar los langostinos alrededor, haciendo de corona. Y en el centro, le pondré el huevo rallado que hemos preparado antes. Y lo colocamos un poquito para que quede perfecto. Alrededor, le voy a poner lechuga, que está también lavada y partida, pero estos trozos son un poquito más grandes. Si quieres, también puedes ponerle un poquito más de huevo rallado. O incluso unos tomatitos, quedaría precioso. Y encima, le pongo la mitad de un tomate cherry. Y así, es como ha quedado este pastel de langostino con pan de molde. ¡Mira qué maravilla! Déjame un comentario si te ha gustado la receta y tu me gusta, que siempre se agradece. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!